Encuentro ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, yo no sé cómo has hecho, vives dentro de mí y no consigo alejarte ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, has entrado en mis sueños, no lo puedo evitar y temo enamorarme Encuentro y desencuentro, ocultos sentimientos, la vanidad está jugando con el amor Pasiones improbables, ahora se elige nadie, pero siempre dispone tu corazón ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, hey, hey, hey ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, hey, hey, hey ¿Por qué pienso tanto en ti? Si es tan malo para mí, este amor no puede ser, pero amarte me hace bien Este amor es un error, pero hay algo entre los dos ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, yo no sé cómo has hecho, vives dentro de mí y no consigo alejarte ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, has entrado en mis sueños, no lo puedo evitar y temo enamorarme Encuentro y desencuentro, ocultos sentimientos, la vanidad está jugando con el amor Pasiones improbables, pasiones improbables, no las elige nadie, pero siempre dispone tu corazón ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, yo no sé cómo has hecho, vives dentro de mí y no consigo alejarte ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, has entrado en mis sueños, no lo puedo evitar y temo enamorarme ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, has entrado en mis sueños, no lo puedo evitar y temo enamorarme ¿Qué me pasa contigo? Que no puedo olvidarte, has entrado en mis sueños, no lo puedo evitar y temo enamorarme El Espíritu Santo Pequeño rayo del sol, pequeña luz de esperanza Mi alma es hoy una danza, música y versos de amor Como si fueras la flor que sale de la penumbra Con tus olores alumbras la noche de este viajero Te beso de lejos pero mi boca no se acostumbra Si amarte tanto es pecado, espérenme en el infierno Las llamas del fuego eterno y en vida ya me han quemado Porque no estás a mi lado, que la pena es tan larga Y la distancia me embarga, llenándome de vacío ¿Quién me devuelve lo mío? ¿Quién aliviana esta carga? Pequeño rayo de sol, grudio de primavera Una mañana cualquiera vino contigo el calor Y en un abrazo tú y yo cerramos tantas heridas Despiertan ansias dormidas, vuelan de nuevo los sueños Somos gigantes pequeños, aguas de fuentes perdidas La, 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 la Pequeño rayo de sol, grudio en el blanco tu flecha Dejando abierta una brecha, por donde sangra mi voz Y es una herida feroz, que el tiempo aún no ha cerrado Y aunque no vuelve el pasado, yo estoy aquí todavía Queriendo hacer poesía, queriendo estar a tu lado La, 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 la Coche viejo Coche viejo porque me deja en cada camino Yo no lo quiero tener Yo quiero uno nuevito Uno que sea Coupé La mala suerte me quito Y entonces van a saber Coche viejo Coche viejo porque en el lugar donde vivo Ni todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas Cosas que nunca tendré La mala suerte me quito Y entonces van a saber Para ver a mis hijos con vergüenza de mí Para ver a los vecinos a reírse de mí Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Siento rabia de todo lo que no puedo tener Coche viejo Coche viejo porque para adornar la inmundicia De donde vine a nacer Arrastro zapatos rotos Arrastro esta inmensa cruz La mala suerte me quito Y entonces van a saber Coche viejo Coche viejo porque en el lugar donde vivo Coche viejo porque en el lugar donde vivo Ni todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas Cosas que nunca tendré La mala suerte me quito Y entonces van a saber Coche viejo porque en el lugar donde vivo Coche viejo porque en el lugar donde vivo Para ver a mis hijos con vergüenza de mí Para ver a los vecinos a reírse de mí Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Siento rabia de todo lo que no puedo tener Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Siento rabia de todo lo que no puedo tener Música 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 Ahora viviré en la nada Más fuerte de lo que pensaba Ahora viviré en la nada Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Ahora viviré en la nada Soy yo, más fuerte de lo que pensaba Sin mí, ahora viviré en la nada Más fuerte de lo que pensaba Ahora viviré en la nada Cariño mío, siento tu cuerpo Estremecerse junto al mío Como si el tiempo volviera a ti Y aunque no estás, tu presencia está aquí Cariño mío, noche tras noche Siento en el alma cada reproche Cada silencio, cada caricia Tantos encuentros que no sé olvidar ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo dejarte? Si tu recuerdo está en todas partes ¿Cómo apagar esta obsesión en soledad? Matando poco a poco este amor Cariño mío, ¿dónde andarás? Buscando amores en libertad Hasta encontrar un nuevo amor Alguien que te haga sentir más que yo Cariño mío, siento tus besos Tus manos tibias, tu voz No te quiero Como si el tiempo volviera a ti Y aunque no estás, tu presencia está aquí ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo dejarte? Si tu recuerdo está en todas partes ¿Cómo apagar esta obsesión en soledad? Matando poco a poco este amor ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo dejarte? Si tu recuerdo está en todas partes ¿Cómo apagar esta obsesión en soledad? Matando poco a poco este amor ¿Cómo apagar esta obsesión en soledad? Matando poco a poco este amor ¿Cómo apagar este amor? Sí, me entrego en cuerpo y alma Doy lo que soy y voy amándote hasta el alba Tus miradas de ángel cruel son misterios para mí Mis diabluras lo son por ti Locos, locos los dos Locos por amor Solos, solos los dos Solos ante Dios Construiremos un mundo, nuestro mundo para amar Entre naturaleza, huyendo del tiempo y oyendo las olas del mar Tus suspiros son de miel Me acarician hoy la piel Mis silencios hablan de ti Locos, locos los dos Locos por amor Solos, solos los dos Solos ante Dios Música, locos los dos Música, locos los dos Que invade nuestras mentes Y abrazándonos a verdad Y abrazos a verdad Amor Tus miradas de ángel cruel Me acarician hoy Me acarician hoy la piel Locos, locos los dos Locos por amor Solos, solos, solos los dos Solos ante Dios Locos, locos los dos Locos por amor Solos, solos los dos Solos ante Dios Música, locos los dos 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 Puedo caer del cielo otra vez Y no golpearme en la frente Y es que volví a caer Por séptima vez Y aunque parezca absurdo Al final de cuentas Pude aprender Y subir a tus ojos Hasta que mires a otro lado Y subiré al balcón De tu soledad Me quedaré esperando A que abras las puertas del corazón Y subiré a tu cuerpo otra vez Hasta que se me llene el alma Con tu amor Tu luz Tu verdad Tu respiración De cada mañana Y besaré tu rostro de sal Hasta que se me sequen los labios Es cosa del amor Es cosa del amor Ser un soñador Esto de ser romántico Me resulta cada vez peor Y si no quieres amarme Y si no quieres amarme Tendrás que lanzarme Otra vez al vacío Es cosa del honor Volver A empezar Y buscar Y buscaré otros brazos Que quieran subirme Una vez más Y subir a tu cuerpo otra vez Hasta que se me llene el alma Con tu amor Con tu amor Tu luz Tu verdad Tu respiración De cada mañana Y subirá Y subirá tu cuerpo otra vez Sin temor A caer mil veces Por tu amor Tu luz Tu verdad Tu respiración De cada mañana De cada mañana Ella no me quiere a su lado Tiene algo Tiene algo que esconder ¿Ves lo que quiere? Un payaso Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia Para que me oiga este relajo Mucha experiencia Pa' bailar su rock and roll Mucha experiencia Mucha experiencia Para que me oiga este relajo Y no es mi orgullo vanidad Lo que ella odia de mi Que 알려zco Que me oiga este relajo Y no es mi orgullo Para que me oiga este relajo Mucha experiencia pa' bailar su rock'n'roll Mucha experiencia para que me oigues de relajo Y no es mi orgullo, panita Ella no me quiere a su lado Tiene algo que esconder No es lo que quiere un payaso Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues de relajo Mucha experiencia pa' bailar su rock'n'roll Mucha experiencia para que me oigues de relajo Y no es mi orgullo, panita Y mucha experiencia para ti Yo ya no te quiero y es la verdad Y no te quiero y es la verdad El paisaje era distinto Pero confieso que no vi nada Y no te quiero y es la verdad Y no te quiero y es la verdad Y no te quiero y es la verdad Como podías no sonreír Y aunque la noche era muy fría Nos fuimos juntos por ahí No me atreví a preguntarte ¿Qué estaba sucediendo en ti? Te dije Vamos Por una copa Y así llegamos Hasta aquel baño No sé No sé qué hablamos No lo recuerdo Pero mi sueño Se hizo verdad Y aunque la noche era muy fría Ya nunca más faltó calor Eras refugio Eras la dicha Hogar para mi corazón Y aunque la noche era muy fría Quemaba la felicidad Porque muy pronto Iba a besarte Y no importaba Nada más Música ¿Cuál fue la muerte? Música ¿Cuál fue la muerte? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me moviliza verte reír, es suficiente para mí. De alguna forma algo cambió. No tengas miedo de venir cuando vuelva por aquí. Yo no sé lo que pasó, ni por dónde comenzó. Mejor no hablemos de amor. ¿Para qué vas a esperar lo que no te puedo dar? Mejor no hablemos de amor. El tiempo pasa sin emoción, algunos viven mal. De alguna forma algo cambió. No tengas miedo de venir cuando vuelva por aquí. Yo no sé lo que pasó, ni por dónde comenzó. Mejor no hablemos de amor. ¿Para qué vas a esperar lo que yo te puedo dar? Mejor no hablemos de amor. Tu imagen me congeló y no encuentro la razón. De acuerdo a la tradición, el secreto es de los dos. De acuerdo a la tradición, el secreto es de los dos. Mejor no hablemos de amor. 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 La, 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 la... La, 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 la... Con un beso enmascarado Que es verdad y es mentira Enamora un sentimiento Que apuñala tu vida Se rompe todo un sueño de amor Sin tu decisión Todo sin ninguna razón Sin tener compasión Amor por bandera Un hombre herido por ti Seré amor Sin cadenas Que me hace esclavo y me hace caer Esa lanza cortando alientos Hoy la tienes muy cerca Te traiciona tan dulcemente Quiere y ni te das cuenta Se rompe todo un sueño de amor Sin tu decisión Todo sin ninguna razón Sin tener compasión Dolor en las venas Ante el designio de un Dios menor Dolor sin defensas Sintiendo a solas Sintiendo a solas el desamor Valor que da fuerza Que nace dentro de tu ilusión Valor sin fronteras Que vence al miedo Que vence al miedo Y te da amor 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 por bandera Un hombre herido por ti Seré valor Sin fronteras Sin fronteras Que grita al viento Renaceré Valor Amor 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 Valor Amor 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 Uuuuuh Aaaaaa Uuuuuh Aaaaaa Uuuuuh Aaaaaa Soy de los que piensan que si hay basura a mi alrededor Hay que sacarla toda porque no existe nada peor Soy de los que intentan hacerse un lado para vivir Vivir condenado a muerte y apetujado no es para mi Soy Un ángel descarriado Fui de los castigados en el colegio por no aceptar Que la única opción de vida debía ser la universidad Y al poco de andar cantando con mi guitarra por la ciudad Se hicieron grandes mis ojos y pude ver en la oscuridad Soy Un ángel descarriado Puedo ser Un profundo de paso en la ciudad Hey, escucha, ándate a la lucha Lucha por la vida, lucha por la liberación En este país de idiotas ser un rebelde es la solución Si asomas un poco el mate te dan un palo y te hunde más Si tienes autor pequeño vendrá la micro y te aplastará Hablamos por el derecho y entendemos al revés Mentimos Mentimos por miedo hacerle frente a la ra 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 Soy Un ángel descarriado Puedo ser Un profundo de paso en la ciudad No vale No vale pájaro en mano porque en el cielo puede volar Mas sabe el diablo por diablo porque de viejo no aprenderá Gato por ojo, diente por liebre, perro que ladra muerde Hey, escucha, ándate a la lucha La historia prosigue pero pocos tienen fe y amor Si Cristo viniera volverían a clavar, clavarlo Crucé todo el continente y crucé los mares hasta saber El mundo está hiperpodrido y lo puedes ver hasta en la TV Hay que sacar basuras de los bolsillos y el interior Hay que rezar un poco para estar sanos del corazón Soy Un ángel descarriado Puedo ser Un profundo de paso en la ciudad Soy Un ángel descarriado Puedo ser Un profundo de paso en la ciudad ¡Hey! Un ángel descarriado 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 Seda blanca, escote hasta los pies Sur de África nadie nos ve La luna tan blanca, la noche oscura Y tú, te miras sonriendo, te alejas, te vas Ay, la vida no tiene ninguna salida Para un corazón que agoniza Por culpa de una dama sin compasión Ay, la vida no tiene ninguna salida Las puertas se cierran y todo se nubla dentro de mi corazón Ay, la vida La seguí como era de suponer Conocí que es realmente el placer De arriba en la puerta dos tipos me echan de ahí Sentí unos disparos, me quise morir Ay, la vida no tiene ninguna salida Para un corazón que agoniza Por culpa de una dama sin compasión Ay, la vida no tiene ninguna salida Las puertas se cierran y todo se nubla dentro de mi corazón Ay, la vida La luna tan blanca, la noche oscura y tú Me miras sonriendo Me miras sonriendo, te alejas, te vas Ay, la vida no tiene ninguna salida Para un corazón que agoniza Por culpa de una dama sin compasión Ay, la vida no tiene ninguna salida Las puertas se cierran y todo se nubla dentro de mi corazón Ay, la vida Ay, la vida Ay, la vida no tiene ninguna salida Gracias.